Donald Trump provoca serias preocupaciones entre sus ayudantes. Amigos de Noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. Los ayudantes de Donald Trump se preocupan por el daño causado por la negativa a aceptar la pérdida. Tiene que haber una conversación sincera con el presidente. No hay camino a la victoria, dijo una persona cercana a Donald Trump. Ni tras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump continúa luchando contra los resultados de las elecciones presidenciales. Muchas personas cercanas a él expresan su preocupación de que se esté enfureciendo y dañe su propio legado. Así como el partido republicano. Esa preocupación se exacerbó el lunes cuando Donald Trump sorprendió a funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono al despedir al secretario de Defensa, Mark Expert, con un tuit. Dijeron varias personas cercanas al presidente. La esperanza, dijeron estas personas, es que esta semana termine de manera diferente a la anterior y que las demandas del presidente que desafían los resultados de las elecciones en varios estados sigan en su curso rápidamente. El momento es particularmente peligroso, incluso para una Casa Blanca que ha vivido el caos durante casi cuatro años. Toda la incertidumbre que se desarrolla en el contexto de un nuevo brote de coronavirus entre los asesores más cercanos del presidente, incluido su jefe de gabinete y el principal abogado de su equipo legal de campaña. Dijo una persona cercana a Donald Trump, quien dijo que el presidente merece un día en la corte. Pero agregó que continuar poniendo en duda los resultados de las elecciones destruye su legado. Le distrae del legado del que debe estar orgulloso y lo margina, dijo esta persona. No le corresponde alargar esto mucho más. Otro aliado de Donald Trump escribió el objetivo de la demanda y las declaraciones públicas que alegan fraude electoral como el objetivo de calificar a Donald Trump como alguien más que un perdedor. La mayoría de las personas cercanas al presidente conocen que esta batalla legal no va a cambiar el resultado. Pero pocos, si es que hay alguno, le dice eso. Las acciones de algunos funcionarios, dijeron los aliados, dejaron en claro la poca confianza que hay en que prevalezca la estrategia legal del presidente. El vicepresidente Mike Pence, por ejemplo, está programado para partir el martes de vacaciones en Florida durante el fin de semana. Todo lo que necesita saber es que Pence se va de vacaciones, dijo una persona cercana al presidente cuando se le preguntó sobre las perspectivas de la pelea legal de Donald Trump. Incluso antes de las elecciones, Donald Trump tenía dudas de que ganaría, según una persona familiarizada con las conversaciones. Donald Trump, en las semanas previas del 13 de noviembre, dijo a los asesores que consideraría una candidatura presidencial en el 2024 si perdiera. Ha mencionado la idea nuevamente durante la semana pasada. Y sus aliados han discutido sobre las posibilidades de establecer un super PAC. Y hay una división y tensión dentro del equipo del presidente sobre si el presidente debería aparecer en los llamados mitines de reencuento que su campaña ha sugerido que podría realizarse. El presidente le ha dicho a la gente que quiere agradecer y honrar a sus partidarios de alguna manera, según una persona familiarizada con las discusiones. Pero los aliados están preocupados por la óptica y las consecuencias de los mitines de recuento cuando la escritura electoral está muy claramente en la pared. También existe la preocupación de que el presidente no se haya dirigido al público desde el jueves. El estado de ánimo de Donald Trump ha oscilado en los últimos días entre entretener un poco la idea de que ha perdido la reelección y negarse desafiante a aceptar la derrota, según algunos de sus aliados. Los funcionarios de la campaña de la Casa Blanca y Trump, sin embargo, han comenzado a actualizar sus currículos. Todo el mundo está preocupado por su legado posterior a la presidencia, dijo un aliado de Donald Trump. Durante el fin de semana, cuando Donald Trump pasó un tiempo en su club de golf en Virginia, hubo momentos en que el presidente planteó la idea de que podría perder y cómo podría proceder en la Casa Blanca durante los próximos nueve semanas y luego después de dejar el cargo. Pero luego Donald Trump se enfrascó más en la noción del fraude electoral y a veces se lo gritó a los invitados de su club de golf. Él nunca, nunca va a admitir que no ganó, dijo otro aliado. Se espera que el presidente tome algunas decisiones antes de dejar el cargo, incluidas posibles órdenes ejecutivas, indultos e incorporar a los designados políticos en agencias gubernamentales como funcionarios de carrera. Pero a partir de ahora, no existe una estrategia general para llevar a cabo esos movimientos. Después de que Donald Trump despidiera a Esper, una persona cercana a él, dijo, no lo habría aconsejado. Algunos alrededor del presidente inicialmente respaldaron su instinto de lucha para que pudiera establecerse como si estuviera de su lado antes de tratar de convencerlo. Pero en este momento, tratar con él es como tratar con un adolescente recalcitrante, dijo una persona cercana a la Casa Blanca. Comenzó a asimilar que esto había terminado cuando los líderes extranjeros que estaban alineados con el presidente comenzaron a felicitar a Joe Biden, dijo una persona cercana a la Casa Blanca. El gerente de campaña de Donald Trump, Bill Stepien, y su adjunto, Justin Clark, sostuvieron una reunión de todo el personal en su sede de Virginia el lunes por la mañana, instando a los asistentes a mantenerse enfocados en la pelea que se avecina de segundos funcionarios que asistieron. Pero se espera que la campaña del presidente finalice oficialmente el 15 de noviembre y que la mayoría de los empleados pierdan el seguro médico y sus cheques de pago, a menos que cualquiera de esas cosas se extiendan hasta la próxima semana. Eso está provocando cierta ansiedad y preocupación, particularmente en el personal del nivel inferior, que no está seguro de si debería estar buscando un nuevo trabajo en este momento. Varios han comenzado a ponerse en contacto con posibles empleadores. Entre otras noticias, el asesor de Donald Trump que supervisa los desafíos legales de la campaña contra el coronavirus, dicen las fuentes. El asesor de la campaña del presidente Donald Trump, David Bozzi, dio positivo por coronavirus solo unos días después de que lo llamaran para supervisar los desafíos legales de la campaña que impugna el resultado de las elecciones, confirmaron dos fuentes a CNN. Bozzi no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Ha estado en la sede de la campaña de Virginia varias veces durante la última semana y también ha viajado mucho. Bloomberg News informó por primera vez el diagnóstico. Bozzi, de 55 años, es el presidente de Citizens United, una organización conservadora sin fines de lucro. Anteriormente se desempeñó como subdirector de campaña de la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016. El lunes temprano, CNN confirmó que el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, dio positivo por coronavirus. Bozzi y Carson se encontraban entre varias personas en la órbita de Donald Trump que dieron positivo después de eventos públicos relacionados con la campaña. Según el tuit de otro asesor público de Donald Trump, Gary Lewandowski y Bozzi viajaron en un mitín de Trump en Kenosha, Wisconsin, el 12 de noviembre a borde de Air Force One. Lewandowski compartió una foto de la cabina que incluía al expresidente del Comité Nacional Republicano, Raines Pribes, y su primera hija, Tiffany Trump, sentadas en la mesa con Bozzi. Nadie en la foto llevaba máscaras. El presidente del gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows y otras cuatro personas en la órbita del presidente también dieron positivo por coronavirus la semana pasada. Las personas en el rango de edades de 50 a 64 años, como Bozzi, enfrentan un riesgo cuatro veces mayor de hospitalización que el riesgo de 30 veces mayor de muerte por coronavirus que las personas de 18 a 29 años, dijeron los funcionarios para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos. Los hombres tienen más posibilidades que las mujeres de sufrir enfermedades graves o morir de coronavirus, según lo CTC. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.